hola cómo estamos amigos desde acuñas amigo pepe un saludo deseando que se encuentren bien voy a compartir en este vídeo cómo interpretar o como yo escucho la melodía la canción cuando tu cariño del maestro riego tubar conjunto costa azul algo romántico que está grabada grabado en fa mayor esta canción al principio escuchamos un ensamble de guitarra teclado órgano dos voces voy a mostrar aquí la melodía lo que hace la guitarra empezando en la primera cuerda octavo traste voy a apoyarme también segunda cuerda aquí más atrás bueno así así empezamos otra vez aquí al final damos este golpe o este rasgueo en fa alto aquí es fa natural esta misma postura la aplicamos aquí y ahí inicia inicia la voz otra vez esta introducción empezamos y ahí empieza un la armonía está en base a la vuelta o el círculo de fa igual también cuando está la introducción de esta melodía el acompañamiento está sobre el círculo de fa círculo re menor sol menor media cejilla aquí el do y cuando va la voz pues también hay que utilizar el círculo de fa también vamos a emplear este acorde es la menor y aquí si bemol que también equivale a un la sostenido pero aquí vamos a decir que es si bemol el do entonces entra la voz jugando mi cariño aquí hacemos esta figura en la guitarra iniciamos quinta cuerda tercer traste hasta la segunda cuerda primer traste y luego vamos hacia arriba lento cuando mi cariño llegue a estar llegue a lo pasado y darle el consuelo aquí la menor si bemol esta figura segunda en la primera cuerda y luego el fa y aquí en la segunda y primera cuerda hacemos esto y caemos en el re menor sol menor sol menor aquí aumentamos tararararara tarararara do aumentamos tararara el do sostenido tararara y sigue sigue la melodía y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal la figura otra vez otra vez tararararara 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 preparación aquí tocamos la reparación tarararara en la si bemol cuando pasamos a si bemol tocamos un la menor y luego cuando mi cariño te mande buscar esto estaré contigo sol menor para darte abrigo y quererte más la vuelta y aquí en la parte del medio de la melodía tocamos otra vez aquí toque ya algo diferente utilice este espacio en la primera cuerda que también corresponde a esta nota puedo tocar esta melodía nada más con la primera cuerda pero hay que auxiliarse en la segunda cuerda ese método es más práctico mire nada más en la primera cuerda pero vamos tocando hay que abrir mucho los dedos verdad y entonces si nos apoyamos en la segunda cuerda y si nos los jardines de tu pensamiento florece un rosado un triste recuerdo preparación quieres alterar cuando mi cariño esta figura te mande buscar yo estaré contigo sol menor para darte abrigo y quererte más ahí la voz ahí la voz queda en alto hay que sostener la voz mientras la armonía va haciendo el círculo círculo y termina y también se toca la melodía de inicio damos este acorde final que es el el fa pero hay que con el dedo anular tocamos la primera cuerda y ahí se termina la canción repito que al final cuando se queda la voz en alto y quererte más ahí también hacemos la melodía con la que iniciamos y terminamos bien amigos pues un saludo desde Acuña espero el video les ayude una aportación para mis amigos que les guste la música de El Gran Río saludos unanimació ablada de El Gran Río de la Mío